Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 46 a 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no andaba con nosotros. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comencemos con un poco de contexto. El pasaje de hoy supone el anterior. Después de la confesión de fe en Caesarea de Filipo, Jesús le anunció a sus discípulos su pasión. Los discípulos no captaron el mensaje de forma inmediata. Y el narrador hace este comentario en Lucas 9.45, ya después del segundo anuncio de la pasión. La radical incomprensión de la perspectiva de Jesús por parte de los discípulos se expresa ahora en la discusión sobre quién es el mayor. Y así comienza nuestro pasaje de hoy. Lucas 9.46 Entre ellos había pensamientos. ¿Quién de entre ellos sería el más grande? El narrador introduce este dato con un apunte crítico. Literalmente dice, se dio entre ellos un pensamiento. No una discusión. Se dio un pensamiento. Todos con la boca cerrada, pero pensando lo mismo. Dan un grupo, un grupo conflictivo, problemático, de boca cerrada, pero todos sabemos cuál era el elemento de tensión. El término griego, aquí, para decir pensamiento, es dialoguismos. Un término que tiene un sentido peyorativo. Indica los pensamientos o los razonamientos inclinados al mal. Así lo podemos ver en este mismo evangelio de Lucas en 2.35, en 5.22, en 6.8, incluso hasta 24.38. Y aquí, y en el versículo que sigue, no se trata de una discusión en voz alta entre los discípulos, como cuenta el evangelista Marcos en un episodio similar, sino de un raciocinio interior. ¿Y cuál era el raciocinio interior? El texto es explícito. ¿Quién entre ellos sería el mayor? El comparativo, otra vez hago una anotación de tipo gramatical, griega. El comparativo, seguido de genitivo, o sea, complemento determinativo de. Aquí podría indicar a alguien más grande de ellos. Por lo tanto, puede entenderse, y sería válido, como alguien externo al grupo. Pero es probable, como efectivamente las traducciones intentan ponerlo, que el comparativo aquí tenga un sentido superlativo. Por lo tanto, indique a un miembro del mismo grupo, quién es mayor. Hay dos posibilidades interpretativas. El punto es que los evangelios, y Lucas en particular, no esconden un pecado de los primeros seguidores de Jesús. La manía por las jerarquías, por tener unos más ventajas que los otros, o por sentir que este grupo es más cualificado que otro grupo. La manía también al interno de las jerarquías, por los puestos de honor, sobre todo a la hora de las elecciones, de las decisiones de quien dirige, la manía también de recibir un tratamiento privilegiado. Y la ironía es clara, justo cuando Jesús estaba hablando de muerte, una muerte que es don y servicio para todos, ellos tienen la cabeza puesta en otro lado. Tienen la cabeza en la campaña interna sobre quién va a quedar de primero, quién va a quedar en el lugar de Jesús. Es interesante que el evangelista no haya evitado contar episodios como este, bochornosos. Aquel día salió a flote el espíritu arribista de los primeros discípulos de Jesús. Situaciones como esta dejan ver toda la fragilidad humana de los que tendrán que encargarse después del anuncio del evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Ya había una semillita negativa dentro del grupo, que va a reventar después de Pentecostés, que no había crecido, que no había madurado, y el evangelio lo detectó. De hecho, Jesús mismo se da cuenta. Jesús conoce lo que piensan por dentro sus discípulos, anota el evangelista Lucas. A pesar de la manía de grandeza y de privilegios de sus seguidores, Jesús no los repudia, sino que se pone al nivel de ellos para introducirlos en una nueva comprensión de las cosas. Así desarranca el miedo de sus corazones y sus resistencias. El corazón endurecido de sus discípulos, por el miedo a sufrir y dar la vida, ahora es educado por Jesús. Jesús responde con una enseñanza que junta un gesto y una exhortación. Jesús, habiendo conocido el pensamiento de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo, Quien acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a quien me ha enviado. De hecho, quien es el más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Vamos por partes. Primero Jesús toma a un niño y lo coloca al lado. El gesto simbólico tiene en cuenta el estatuto del niño en la antigüedad. Lo sabemos bien, lo hemos explicado ya en diversas ocasiones. El niño, en el mundo antiguo, y también en Israel del siglo I, socialmente no tenía ningún valor. En todo era dependiente del adulto, y considerado insignificante. El niño era aquel del cual el padre tenía derecho de vida y de muerte hasta los doce años. Es todo lo contrario de lo que ocurre hoy. Hoy al niño se le da mucho valor, mucho cuidado. En el mundo antiguo no. Un niño era un cero a la izquierda. Se le consideraba insignificante y sin valor. Y Jesús invita a darle un giro radical a la escala de valores. Acoger a aquel que en la sociedad no tiene ninguna relevancia, dice Jesús, es acogerlo a él mismo y al Padre Dios que lo envía. Y esta es una enseñanza que tiene mucha repercusión, desde aquel día en que Jesús la pronunció hasta el día de hoy. Dos mil años que ha resonado esta enseñanza sobre el valor del niño, del niño en la comunidad, y cómo se convierte en referente del servicio. Podemos ver rápidamente tres lecciones. Una, nos invita a no apartar la mirada protectora del niño, del pequeño sin derechos, del último en la escala de poder. Dos, el niño es aquel con quien cada generación de discípulos del Señor está llamado a identificarse. ¿Con quién? Con el que no tiene poder. ¿Y por qué? Porque fue Dios el que eligió este lugar, este puesto. Un Dios que eligió hacerse pequeño, hacerse siervo en su Hijo Jesús, y abriendo espacio para otros. Por eso lo coloca al lado y lo acoge, acogiendo al pequeño. Pero tres, no lo olvidemos. Niño es el que está en crecimiento. No solo es una etapa de la vida. No indica, como a eso yo escucho comentarios, la inocencia, la ingenuidad. No, no, no. No es el caso. Aquí se trata del niño, aquel que representa el crecimiento. Ponerse al lado de un niño es ayudarlo en su crecimiento, no en su frustración. Por eso atención con el mal que le podemos hacer a los niños. Ponerse al lado de un niño es ayudarlo a crecer, a realizarse plenamente, en todas las dimensiones de su existencia. Y los niños no son entonces una categoría social. Son la meta de un itinerario, el punto de llegada de un proceso de maduración. Tenemos entonces un vuelco, un giro, en la consideración que se tiene del niño. O al menos el que se tenía en aquella época. Y Jesús le da la vuelta. El evangelio, no lo olvidemos, es contracultural. Y este vuelco había sido ya anunciado, nada más y nada menos que por María de Nazaret en el Magnificat. En Lucas capítulo 1, versículos 52 y 53, María dice, Derribó a los potentados de los tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Este giro que está en el Magnificat de María de Nazaret, ahora se realiza. Se lleva a cabo en el destino del Hijo del Hombre, entregado al sufrimiento, por un camino de cruz. Pues, esta es la enseñanza de hoy. El más pequeño merece ser acogido como el más grande. Ese es grande. Estín megas, dice el texto griego. Este es grande. Una expresión que me recuerda las palabras del ángel Gabriela María cuando anunció el nacimiento de Jesús. Lucas 1.32 dice, Será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pues sí, ya desde el comienzo se había dicho, será grande. Por lo tanto, miremos el Evangelio de hoy. Entre ellos piensan quién será el más grande, quién será el mayor. Pues aquel que es grande entre los discípulos de Jesús, ¿quién es? Jesús. Jesús es el grande, no otro. Y este Jesús se identifica con el niño, con el pequeño, con el que no es considerado, con el que no tiene poder ni influencia. Que Jesús nos dé esta enseñanza tiene consecuencias para todos nosotros y para cada comunidad cristiana. El Evangelio manifiesta una predilección evidente por todo lo que es pequeño. ¿Cómo ignorar el amor de Jesús por la gente frágil, por los comienzos inciertos y, sin embargo, tenaces? El interés de Jesús por el secreto de la vida, por la vida que nace, desprotegida, incipiente, pero hay que cuidarla. El interés de Jesús por el futuro de cada persona y de la humanidad. Mis queridos amigos, el niño, el pobre, la semilla, el grano de mostaza, todo lo que es pequeño, están bajo la mirada, la mirada de bendición que Dios logra entrever. Un autor, precisamente, detrás de una aparente insignificancia, se manifiestan virtualidades secretas y prometedoras. Un autor que a mí me gusta, que se llama Christian Bobin, dice, Nada del Altísimo puede ser conocido si no es a través de lo infinitamente pequeño. A través de este Dios, que se puso a la altura de un niño, este Dios a ras de tierra. Y hay otro detalle más. Lo que marca la diferencia, no es aquello que cada uno es, sino el nombre de Jesús. Dice el texto, el que acoja a un niño como este, en mi nombre. El nombre, epítonoma timo, dice en griego, el nombre es signo de la presencia y de la potencia. Se confunde con la misma persona, como en el Magnificat, que cite ahora, en Lucas 1.49. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, santo es su nombre. Y la cuestión del nombre, vuelve a aparecer, enseguida, otra vez. Continúa el Evangelio de hoy. Uno que expulsaba demonios, en nombre de Jesús, Uy, generó una crítica. Una crítica, ahora sí, de uno de los discípulos, de uno de dentro. Del discípulo Juan, el hijo de Zebedeo. Quien viene y le pone quejas a Jesús. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos impedido, porque no te sigue junto con nosotros. Este episodio tiene un antecedente en el Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? En Números, capítulo 11, versículos 26 al 30. Cuando Moisés regañó a Josué. Porque estaba celoso de dos hombres que profetizaban. De la misma manera, Jesús les prohíbe a los discípulos que se contrapongan a los exorcistas que no estaban afiliados al grupo de los discípulos. De nuevo la ironía se hace sentir. Lucas, al contarnos que un extraño, uno de fuera de la comunidad, conseguía expulsar demonios, valiéndose del nombre de Jesús. Bueno, esto saca a colación la última enseñanza de Jesús. Digo que viene ironía, porque los discípulos no consiguen expulsar demonios. Bueno, los discípulos hacía poco no habían logrado expulsar un demonio, pero ahora se quejan de uno que sí lo logra hacer y que no es del grupo. El episodio al que me refiero es, está ahí en este mismo capítulo, cuando Jesús bajando del monte de la transfiguración, se encontró allí un grupo de personas encima de los discípulos y entonces el papá del niño vino donde Jesús y le dijo, le he pedido a tus discípulos que expulsen el demonio, pero no lo lograron. Los discípulos venían con cara de frustración. Ahora, cuando se enteran de que alguien por allá está expulsando demonios en el nombre de Jesús, ponen las quejas. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la presencia del reino de Dios va más allá del grupo de los discípulos de Jesús. Pues sí, se requiere de un corazón sencillo, no envidioso, no rencoroso, para poder gozar de la alegría de otros, sin sacar excusas, dejándonos llevar por el río creciente de la gracia de Dios que todo lo lleva a cabo. Dejarnos envolver por la obra de Dios sin distinguir quién es de nuestro grupo, de nuestro movimiento, de nuestra iglesia, sin sentirnos dueños de marca, y más bien gozando de la acción del Espíritu que brota por todas partes, incluso a pesar de nosotros. Este episodio nos advierte sobre la tentación sutil de caer en un complejo, una especie de complejo de superioridad, con respecto a aquellos que no tienen nuestra misma fe, o incluso con respecto a aquellos que ni siquiera creen, pero que se ocupan de acciones humanitarias generosas que tendemos a minusvalorar. ¿No creen ustedes que esto es un llamado a la conversión? El Señor nos pide la capacidad de ver con ojos sencillos todas las semillas de bien que Dios siembra a manos llenas en medio de nosotros. Intentemos hoy, intentémoslo, ahora al comenzar la semana, intentemos ver las cualidades de los que están a nuestro alrededor, captar los gestos de generosidad y de bien que se hacen incluso a pesar de nosotros, y qué bueno que ocurren. Tratemos de interpretar desde el lado correcto las cosas que pasan, sin hacer de criticones, de gente insatisfecha por todo, que sólo ve lo negativo. Ensayemos a ver la realidad con admiración y maravilla, como la ve un niño, como la ve nuestro Dios. Hay que ser como un niño, como un niño, para ir al reino de Dios, reino de Dios. Si quieres ser como un niño, ven y alaba a tu Señor. Y hay que ser como un niño, como un niño, para ir al reino de Dios. Y quede resonando este evangelio de hoy. No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Y bueno, nos despedimos, deseándoles a todos un hermoso día y una provechosa semana, siempre con la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven y adora a tu Señor.